Buenas noches, bienvenidos el gusto de saludarte Sodoma y a toda nuestra audiencia, por supuesto. Siempre al borde de la Extinction Edition de esto que se llama Sommelier de Apocalipsis. Un programa donde el fin del mundo tiene algunas explicaciones para darnos. Gomorra, tenemos una edición especial, una jornada única. Por favor, hace rato que mi paladar pide algo nuevo, algo distinto. Basta de esos fines del mundo típicos donde queda el tipo solo con el perro o el meteorito que destruye todo. Bueno, ni hablarlo, que parece más un Cirque du Soleil que un apocalipsis. O sea, hablemos en serio. Este fin del mundo es francés, es original, un magnifique, producto de terroir único. Logrado a partir de un antiguo cultivo que ha hecho estragos la maldad del hombre. Esta cosecha nos entrega un nuevo varietal de apocalipsis, realismo. Realismo como nunca antes. The Collapse se llama. Oh la la. No hablemos de realismo a la ligera, porque muchos prometieron realismo y después no cumplen. Te vas a sorprender, se van a sorprender. Procedemos. Ocho episodios, ocho planos secuencias y una serie estreno imperdible. The Collapse. Desde el lunes 8 de febrero, solo en tu canal AMC. Mmm. 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 Uf. Mmm. Mmm. Por el calendario maya. Pero qué apocalipsis, qué consistencia, cuánto caos, cuánto miedo. Qué placer. Lo primero que siento, y acepto debate, acepto correcciones, acepto marcaciones. A ver. Sí, es desabastecimiento, sin duda desabastecimiento es lo primero que siento con mis cuatro sentidos. Qué bueno. Qué bueno que lo digas, porque es exactamente lo que sentí, es exactamente lo que sentí. Y cualquier apocalipsis que quiera darnos miedo sincero sabe por dónde empezar. La falta de comida, la falta de comida, la falta de comida, la falta de comida, bueno, y de bebidas. Pobrecitos ellos, ¿no? No, no, no es nuestro caso. De Collapse es sin duda un fin del mundo sin conservantes orgánico, denominación de origen controlada, la France, pura France. Un terror que impacta ya en la nariz. Se impone así, a modo recio, al bajar por la garganta. Fíjate, sentilo, sentilo. Fructo de nuestro egoísmo, nuestra manera de destruir recursos. Fíjate, sentilo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Supo de una pena de nos amenazar, te ha explicado si nos necesitamos raciocinar. Aplaudo, aplaudo de pie. Nunca habíamos catado un fin del mundo semejante. Es la primera vez. Este desabastecimiento está lejos de la típica lata de atún Ahí abandonada en el mercado No, no, viste con los zombies No, no, no Y si me permitís sumar a tus apreciaciones No se siente que haya una salvación del mundo Eso no está presente, no es inminente Y eso deja un final en boca de me quiero matar Que es bastante novedoso Sí, muy Brindemos por eso, brindemos por eso Así llegamos entonces atrincherados Bajo el influjo de un miedo nuevo Al final de este episodio A protegernos entonces, Sodoma A cuidarnos, Gomorra